Es mucha hambre, con la sin hambre, y mucha chiquito, lejos y colo No da cosa normal pa' mi, aunque más sea de corazón y saco Dios a guami No te importa cuánto malo me haces, es de agua en mi que cambia mi mes Guadalupe, bongo, bes, guadalupe, putin, ting o nutin Pero ainda no está que, ainda no está fiesta, ahora costa apretar Ay, 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 nos tiene dulce y vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, y babón, agua, paso, bolsa, mayan Ay, 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 nos tiene dulce y vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, paso, neto y puna, y taba, y trempa Ay, 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 nos tiene dulce y vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, y babón, agua, paso, bolsa, mayan Ay, 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 nos tiene dulce y vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, paso, neto y puna, y taba, y trempa Yeah Tienes de cuta, lanta, tu manita, pide y dios Tienes de cuta, sufrir, mirumán Mi mamá, cupo, drum, mirumán Ainda a mí por bebo, agua frío Tienes de cuta, bebé, fui suela, tienes de cuta, bebé, fui río Pero ainda no está queja, ainda no está fiesta, ahora costa apretar Ay, 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 nos tiene dulce y vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, y babón, agua, paso, bolsa, mayan Ay, 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 nos tiene dulce y vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, paso, neto y puna, y taba, y trempa Ay, 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 nos tiene dulce y vida, nos tiene cosas ni más bonitas Los meses de abril, wow, wow, panan, y babón, agua, paso, bolsa, mayan Ay, 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 nos tiene dulce y vida